Los 4 mejores diseños en librerías de madera para un hogar acogedor. Compré esta estantería para libros con puertas para mi hija de 4 años y estamos muy contentos con ella. Es perfecta para guardar no solo sus libros, sino también sus juguetes y cosas del colegio. La forma de casa es linda y divertida, y la opción de giratoria hace que sea fácil para mi hija encontrar lo que necesita. El montaje fue sencillo e incluso incluye una herramienta adecuada. Recomendaría definitivamente esta estantería para familias con niños pequeños que necesitan un espacio ordenado para almacenar sus cosas. Me encanta esta estantería de vida XL. Es perfecta para mi hogar, ofrece suficiente espacio para guardar mis libros, y su madera maciza de roble es muy resistente y duradera. Estable y con 7 niveles, esta estantería es una gran adición en mi oficina, habitación, o en mi sala de estar. El tamaño de 90 x 22,5 x 200 es ideal para cualquier habitación, y el diseño es moderno y elegante. Sin duda la recomiendo a todos aquellos que buscan una estantería de calidad para su hogar. Me encanta esta estantería de madera de Shito. La elegí para añadirla en mi habitación, ya que quería un mueble de almacenaje que fuera moderno y práctico a la vez. La librería vertical tiene capacidad para 5 baldas, y tiene un tamaño perfecto para guardar mis libros, ropa y accesorios. El color roble le da a la habitación un toque natural y elegante. Además, la calidad de la madera es excelente. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo sin ninguna duda. Recientemente compré la Vida XL estantería de 4 puertas y estoy muy satisfecho con mi compra. La estantería es muy espaciosa y duradera, perfecta para almacenar mis libros y archivos. La madera maciza de roble y el cristal le dan un aspecto elegante, y moderno que ha mejorado la decoración de mi habitación. Además, el mueble es muy estable y ha resistido bastante peso sin problema alguno. Definitivamente, recomendaría esta estantería para cualquier persona que busque un mueble funcional y atractivo para su oficina o hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.